Saludos a Timóhia, preciosos estudiantes de sexto grado. Por aquí, su profesor Díaz de Derejo, Seguro de Paracas. Bienvenidos al año escolar 2021-2022. Este año, seguimos de manera online, bajo la plataforma Moodle. Sé que les va a ir excelente. Sé que les va a ir bien. ¿Por qué? Porque ustedes son muy buenos estudiantes. Y todo lo que se proponga, lo vamos a lograr. Así que, muchísimo éxito. Nos vemos pronto.